Esto es Política Ruidosa, el podcast informativo de su desconfianza. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su noticiero de desconfianza, Política Ruidosa, el espacio informativo número uno de Yucatán, de acuerdo con diversas encuestas de dudosa credibilidad. Y aquí estamos, como cada semana, llevándole lo peorcito, lo ridículo, lo risible, chocarrero, caricaturesco y, por qué no decirlo, grotesco, de la campaña electoral de Yucatán. Y en los espectáculos, el clavadista Romel Pacheco, sí, ese que ya no brinca en los trampolines de 10 metros, sino que brincó del PRI al PAN, sigue con su reality show, y al estilo peñamiento y la gaviota, hace unos días se casó con su novia Lilo Fa. Así es, el expriista contrajo nupcias en plena campaña electoral para conseguir votos en su intento desesperado de alcanzar un lugar en la Cámara de Diputados, porque definitivamente no lo veremos en las Olimpiadas. La cara de la novia lo dice todo, tiene cara de, ya me quiero divorciar. Sin duda, Romel Pacheco se convirtió en el Samuel García Yucateco, es decir, se convirtió en un meme, tienen mucho en común. Miren, los dos se casaron en pleno proceso electoral, y por supuesto, les valió la pandemia. Además, sus parejas son influencers, y pues a los dos les gusta hacer el ridículo en la campaña con bailes como estos. Juzgue usted mismo. Ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo, nuevo león. ¡Arráncate, compadre! ¡Celebremos a Navidad, nuevo león! ¡Todo va a estar mejor! Lamentable, mientras Romel Pacheco juega a ser político, sus compañeros atletas están triunfando en el Mundial de Clavados en Tokio, evento al que no asistió porque prefirió hacer campaña. En fin, los suyos seguirán siendo los clavados, sí, pero ahora los clavados al erario público. Y en otro tema, resulta que el candidato que le gusta irse de pedaleo en las ciclovías, Renan Barrera, y el priista que antes salía en el Chavo del Ocho, Jorge Carlos Ramírez Marín, se están peleando. Uno dice que es un disparate repavimentar todas las calles, y el otro asegura que puede tapar huecos en cuatro minutos. El pleito entre ambos es tan aburrido que la gente les propone que se lo debatan a cinturonazos. Y hoy, en el top 3 del perro oso de la campaña, un apuesto candidato del Partido de Redes Sociales Progresistas, Juan Enfraín Miranda Ontiveros, quien quiere ser diputado federal en el Distrito 1, se tomó muy en serio eso de que la 4T hace puras maromas. Chequen la destreza para ridiculizarse en las redes sociales. En segundo lugar está un candidato del PRI que se hace llamar Poncho Peniche, quien fue captado cometiendo maltrato animal. Vean la cara de sufrimiento de esta pobre perrita que fue obligada a saludar al aspirante del Distrito 3 de Mérida. Pobre, esperemos que esté bien y no se haya contagiado de sarna. Obvio, nos referimos a la suave lomito. Antes de pasar al primer lugar, tenemos una mención honorífica. Vean a Víctor Hugo Lozano Poveda, quien quiere ser diputado para crear leyes y es el primero en violarlas. Además, resulta que estacionó una moto con su publicidad en la ciclovía. Esperemos que la policía lo haya multado y que los ciclistas no voten por él. Y en primer lugar, tenemos un empate técnico. Resulta que en el día de la Santa Cruz, la candidata del Distrito 4 Federal, Cecilia Patrón Laviada, se fue a comer chicharra con un grupo de albañiles. Pero vean cómo agarra el taco, no manchen. Al parecer, todos los panistas, como Ricardo Anaya, tienen un mal congénito que les provoca artritis en sus manos a la hora de agarrar los tacos. Eso pasa cuando solo comes caviar todo el año. Y Libalia Vidal disparó las caguamas. ¡Pero caguamas likes! ¿Qué le pasa? ¿Está cuidando su panza o qué onda? Además, el señor tiene tanta lana que él toma de bucanas por arriba. Por eso no le creemos eso de que haya ido a conbeber con los albañiles. Eso es más falso que su candidatura indígena. Cambiando radicalmente de tema, pues... ¡Por fin están reparando el paso reprimido! Y MC Grillete nos tiene listo una melodía acorde a este memorable momento. ¡Oigan, vamos todos a nadar! En el paso reprimido me quiero mojar. El ayuntamiento mi piscina va a quitar. Y ahora que me digan dónde me voy a bañar. Cada vez que llueve en mi ciudad, un hermoso destino tú podrás visitar. Laguna Meridiana, 100% natural. Prometo que tus carnes vas a poder remojar. Todo mundo aquí se viene a deleitar. Diseño arquitectónico, talla internacional. Agua color turquesa que te va a hipnotizar. Verde color puerquesa que te va a enamorar. Ahora dicen que el gobierno va a ayudarme. Que de buena fe una buena lana va a inyectarle. El paso reprimido dice que para repararle. Al que conveniente solo para recordarle. Que se acerca la campaña electoral. Y que a los votantes solo quieren cautivar. Me dicen que me calme, que lo quieren elevar. Y ahora ya no tengo dónde mi ropa lavar. No olvides compartir este video y darle like. También come frutas y verduras. Esto fue Política Ruidosa. El podcast informativo de su desconfianza. ¡Orientica Ruidosa!